Bueno y antes de comenzar, si te parece, agradezcamos a Cerdo que nos ha abierto las puertas y nos ha recibido de la mejor manera, ambientazo y ya van a ver la comida que nos traen, espérenlo, pero ¿qué dices? Me encanta, estamos felices, súper cómodos, el ambiente está increíble, lo que hemos probado hasta ahorita que es poquitito, ha sido espectacular, así que viene lo mejor. En esta ocasión me acompaña un personaje de los personajes, que es un Terán de los Terán, de los hermanos Terán, de la familia Terán, músico, actor y hoy día mi pana. Gracias Martín por acompañarme y bueno... Gracias, gracias a ti Alejandro por la invitación, por el espacio, por el buen momento que sé que vamos a pasar. Bueno, comenzamos las preguntas peor que suegro que no te quiero. A ver, mira, yo la verdad es que a tu familia es imposible no conocerlo primero como quiteño, entonces primero felicitaciones, que orgullo tenerlos de ustedes. Quisiera preguntarte cómo te desarrollaste tú en todo este mundo musical, ¿no? O sea, evidentemente uno cuando piensa, hay familias que te apoyan como músico, hay familias que no, tal vez yo tengo este estigma de, bueno, saliste de una familia de músicos, evidentemente seguramente no te dieron problemas sobre eso, tal vez sí, tal vez no dame un poquito de... Esta locura empieza con mi viejo, casualmente, él es el que empieza todo este movimiento artístico en la familia, su abuela le regala una guitarra y él aprende a tocar solo la guitarra, se da cuenta que su mamá cantaba y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y con su curiosidad musical, se pregunta si sus hermanos también cantan, y se da cuenta que sus hermanos también cantan. O sea... Y entonces ahí empieza esta, este... a cocinarse esta, esta fanesca artística que es la familia, porque tenemos de todo en la familia, tenemos todos los estilos, tenemos todos los colores. Se dieron cuenta de que yo cantaba y me dijeron, sí, ven, canta, y me acuerdo una tarde, tendría yo unos 13 años o 12 años, encontré unos cassettes en un cajón de mi mamá, puse los cassettes y eran los Beatles. Y entonces yo oí y para mí fue, o sea, un antes y después en la vida, o sea, me quedé así como, ¿qué es esto? Y de ahí lo único que tuve fueron preguntas, 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 ¿qué, dónde, cómo, cuándo, qué pasó aquí? Y mi viejo me fue guiando un poco, o sea, me dijo, nunca, jamás, jamás me obligó, jamás tuvimos una conversación, hasta el último día que él estuvo vivo, jamás tuvimos una conversación de, siéntate, te voy a enseñar esto o vamos a hablar de esto, jamás, jamás, nunca. Uy, uy, uy. Con sonrisa y todo. Eso, uy. Perdón, pero voy a hacer una foto de esto. A ver, a ver. Para luego. Ya, suficiente corte comercial, le pido por favor. Sigue, sigue, no, no, sigue tú. Los invitados primero. Así es en la casa y así es en todos lados. Así es en la casa. Bueno. Bueno. Si insistes. Ya que insistes. A ver. Ven, quiero que veas. Ve cómo nos sirven la empanadita de morrocho de una manera elegante. No pierdes la esencia de lo que termina siendo nuestra cocina ecuatoriana, ¿no? ¿Salud? Sí, saludcita. Por Martín, que es un invitadaso. No tengo ganas de que se acabe esto. Pero también quiero preguntarte por la faceta musical. Evidentemente tienes tu lado teátrico, tienes el lado musical, por ejemplo, la canción Locos. Pues, ¿dónde nace? Tú dices, ve, la gente es loca. ¿Por qué? La canción Locos nace en la pandemia. En una madrugada a las 3 de la mañana estábamos todos encerrados. Teníamos toda esta incertidumbre. Y a la final creo que muchos empezamos a enloquecernos también en la casa. Y empezamos a imaginarnos cosas de una manera digital, además, entre la gente que te escribía por Twitter, Instagram, Facebook, qué sé yo, tus amigos, tus familiares. Todo era así como, hola, ¿y qué están haciendo? ¿Qué comen? Bueno y Martín, tenemos el gusto de que el duro de los duros nos pase estas entraditas que tenemos. Muchísimas gracias. Hola chicos, bienvenidos de cerdo, ¿no? A ver. Gracias. Paso uno de los platos clásicos de acá, es un pulled pork and fries, papas artesanales que hacemos un proceso para que se vuelvan súper crocantes y suavitas por dentro. Y estos son unos taquitos de haxe, o la canilla de, la canilla de cerdo braseada, que se llama a baja temperatura, que después la subimos a mucha temperatura para que se vuelva crocante y tengas el corito así. Un poco de sauerkraut roja, la cola de chucuit. Un poco de picorigayo y guacamole para el sabor latino de los tacos. Bienvenidos y buen apetito. No, muchísimas gracias. Gracias, se ve increíble. Vean esta maravilla. Ven a ver, por favor. Tienen que acercarse. A dañar. Que se les haga agua a la boca como a mí. Está increíble. Vean lo crujiente de la papa escucharon cuando atravesé eso. Dios mío. Es espectacular. A ver, te voy a pasar ya. Gracias. Para que sigas. Pero vamos, hacemos un review de este maravilloso plato. Y nos volvemos locos porque traje yo una guitarrita y que tú trajiste una también. Entonces, la gente no se va a quedar sin la oportunidad de escucharte. Buenísimo. Yo soy medio lagartero, ¿verdad? Yo solo me sabía las canciones de Pogata. Yo soy el man que se aprendió los cuatro acordes. To, sol, re, la. Me pare de contar. Entonces. Mientras disfrutes. Y ahora sí te comprometo, le ofrecimos a la gente. Así que aquí mi partner Martín por primera vez en cámara nos va a enseñar algo que no le enseñaba nadie. Y le pedimos un pedacito de lópez para que también. A ver, vamos a ver qué pasa. Yo no sé qué ser multimillonario quiero ser y ver contigo el amanecer. Locos en el apocalipsis estamos locos en épocas de crisis estamos locos en todos los países. Locos por ser felices. Que no se nos acabe el tiempo para poder darnos ese beso. Que no se nos acabe el tiempo para salir y jugar. Que no se nos acabe el tiempo para hacer lo que queremos. Que no se nos acabe el tiempo para soltar y saltar. Locos en el apocalipsis, locos en épocas de crisis estamos locos en todos los países. Locos por ser felices, locos por ser felices, locos en épocas de crisis estamos locos con sueños irrompibles estamos locos y gente en los cines. Locos por ser felices, amor. Bueno, increíble y de nuevo gracias Martín. Yo he pasado, me serenatearon, hemos comido delicioso, hemos conversado, nos hemos conocido. La verdad es que nos encantan estas conversaciones porque de cualquier cosa que uno tiene planeado sale algo espontáneo. Entonces esto es para ustedes, gracias por acompañarnos. Y ya saben, vayan a seguirle donde te siguen. Bueno, muchísimas gracias a ti por el espacio, a toda la gente que nos está viendo, al cerdo que tuvo magnífica comida. Un maravilloso. Y bueno, si quieren seguirme en Instagram, pueden ver en Instagram como arroba martinteran, en TikTok como martinteranmusico, en Facebook martinteran, y Twitter, no me siguen en Twitter. Ya saben, arroba alejandro.carrión, y por favor vayan a buscarle a la música de este talentoso ser humano que va a seguir disfrutando la comida conmigo. Así que, hasta la próxima. Gracias.